La célula antes de dividirse ha de crecer, produciendo suficiente material para generar las células hijas. Para ello, lo que hace la célula es duplicar la mayoría de sus estructuras y componentes, pero sobre todo debe tener cuidado en obtener una copia idéntica de su material genético, el ADN o DNA. La molécula de ADN es una molécula muy especial con estructura en doble hélice en la que cada cadena contiene la misma información genética, por tanto proporciona una impagable copia de seguridad del material genético. La replicación del DNA se lleva a cabo por un enzima especializado, muy importante, la DNA polimerasa, que es capaz de hacer una réplica de cada cadena utilizando la otra como referencia. Esta réplica es muy fiel, casi sin errores, pero algunos errores escapan y deben ser corregidos. Por otra parte, la molécula del DNA es muy estable, pero aún así puede sufrir daños por agentes físicos o químicos que también han de ser reparados. Nuestro laboratorio está interesado en los mecanismos moleculares que tiene la célula para detectar y corregir los daños en el DNA, concretamente las roturas de doble cadena del DNA, que son los daños más peligrosos, puesto que de no ser reparados producirían una separación diferente del material genético entre las dos células hijas. Una vez que el DNA ha sido replicado y la mayoría de los errores han sido corregidos, la asociación con proteínas específicas permite que este DNA se enrolle sobre sí mismo y se compacte formando los cromosomas. Estos cromosomas se van a dividir equitativamente entre las dos células hijas. Por tanto, cada célula hija contiene la misma información genética que su progenitora. La división celular nos permite crecer durante el desarrollo y una vez alcanzado la etapa adulta, reponer células que van muriendo e incluso renovar las células de algunos tejidos. Se calcula que el ser humano es capaz de renovar o reponer del orden de unos 300 millones de células por minuto, obviamente sin que seamos conscientes de ello. El proceso de división celular cuenta con una serie de puntos de control para garantizar su buen funcionamiento. El primer punto de control sirve para que las células identifiquen si se dan las circunstancias favorables para iniciar el proceso de división celular, es decir, si hay nutrientes abundantes o oxígeno y presencia en el medio de moléculas incentivadoras típicamente factores de crecimiento. El segundo punto de control va a servir para identificar que el DNA se ha copiado adecuadamente. Y el último punto de control vigilará que los cromosomas se alinean correctamente para que haya una correcta distribución de los cromosomas en las células de las hijas. El proceso de división celular y los puntos de control funcionan gracias a la acción coordenada de dos tipos de genes. Los genes llamados proto-oncogenes, que son genes que promueven el crecimiento, la división celular, y los genes supresores que tienden a inhibirla o a frenarla. En condiciones semiostáticas existe un equilibrio en la expresión de estos genes que responde a las necesidades celulares. Sin embargo, este equilibrio se pervierte en el caso del cáncer por mutaciones activantes en los proto-oncogenes que mandarían señales constantes de proliferación y por mutaciones inactivantes en los genes supresores. Nuestro equipo viene trabajando en los últimos años en un tipo de tumores de la sangre, leucemias y linfomas, trabajando con modelos animales y con muestras procedentes directamente de pacientes. Nuestros resultados han permitido identificar nuevas alteraciones que están sirviendo para mejorar el diagnóstico y el pronóstico de estas enfermedades e incluso proponer nuevas estrategias terapéuticas. Gracias por ver el video.